¡Vamos, España! ¡Vamos, España! ¡Vamos, España! ¡Vamos, España! Tenemos mucha esperanza, o sea, la verdad Si juegan como hoy ¡Sobrado! ¡Sobrado! ¡Vamos, España! ¡Vamos, vamos! Tengo entradas ya para las semifinales Ya tienes la entrada Las compré al principio, así que estoy ¡Venga, España, vamos! Lo calculé al principio, que sabía que España tenía posibilidades de jugar aquí Y dije, la compro Sí, 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 hoy mejor, mejor Y Aitana o Mati ha hecho un partidazo increíble Sí, la Suiza no ha jugado Nada, nunca, bueno, hoy Increíble, dos goles, o sea, controlar el partido, dominante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Granada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un abrazo! ¡Veamos los próximos mundiales!